lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de agosto libro de jeremías capítulo 6 el juicio contra jerusalén y judá huid hijos de benjamín del medio de jerusalén y tocad bocina en tecoa y alzad por señal humo sobre bed jaquerem porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande destruiré a la bella y delicada hija de sion contra ella vendrán pastores y sus rebaños junto a ella plantarán sus tiendas alrededor cada uno apacentará en su lugar anunciad guerra contra ella levantaos y asaltemos la mediodía hay de nosotros que va cayendo ya el día que las sombras de la tarde se han extendido levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios porque así dijo jehová de los ejércitos cortad árboles y levantad vallado contra jerusalén esta la ciudad que ha de ser castigada toda ella está llena de violencia como la fuente nunca cesa de manar sus aguas así ella nunca cesa de manar su maldad injusticia y robo se oyen en ella continuamente en mi presencia enfermedad y herida corrígete jerusalén para que no se aparte mi alma de ti para que no te convierta en desierto en tierra inhabitada así dijo jehová de los ejércitos del todo rebuscarán como a vida el resto de israel vuelve tu mano como vendimiador entre los armientos a quien hablaré y amonestaré para que oigan y aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar y aquí que la palabra de jehová les es cosa vergonzosa no la aman por tanto estoy lleno de la ira de jehová estoy cansado de contenerme la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente porque será preso tanto el marido como la mujer tanto el viejo como el muy anciano y sus casas serán traspasadas a otros sus heredades y también sus mujeres porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra dice jehová porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán dice jehová así dijo jehová paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma más dijeron no andaremos puse también sobre vosotros atarayas que dijesen escuchada el sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos por tanto oíd naciones y entended o congregación lo que sucederá oye tierra y aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley para que a mí este incienso de sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan por tanto jehová dice a esto he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos y caerán en ello los padres y los hijos juntamente el vecino y su compañero perecerán así ha dicho jehová he aquí que viene pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra arco y jabalina empuñarán crueles son y no tendrán misericordia su estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti o hija de sion su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron se apoderó de nosotros angustia dolor como de mujer que está de parto no salgas al campo ni andes por el camino porque espada de enemigo y temor hay por todas partes hija de mi pueblo ciñete de silicio y revuélcate en ceniza ponte luto como por hijo único llanto de amarguras porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor por fortaleza te he puesto en mi pueblo por torre conocerás pues y examinarás el camino de ellos todos ellos son rebeldes porfiados andan chismeando son bronce y hierro todos ellos son corruptores se quemó el fuelle por el fuego se ha consumido el plomo en vano fundió el fundidor pues la escoria no se ha arrancado plata desechada los llamarán porque jehová los desechó jeremías capítulo 7 mejorad vuestros caminos y vuestras obras palabra de jehová que vino a jeremías diciendo ponte a la puerta de la casa de jehová y proclama allí esta palabra y di oíd palabra de jehová todo judá los que entráis por estas puertas para adorar a jehová así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fiéis en palabras de mentira diciendo templo de jehová templo de jehová templo de jehová es este pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimieres al extranjero al huérfano y a la viuda ni en este lugar derramaréis la sangre inocente ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre ve aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan hurtando matando adulterando jurando en falso e incensando a baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y aquí que también yo lo veo dice jehová andada ahora a mi lugar en silo donde hice morar mi nombre al principio y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo israel ahora pues por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras dice jehová y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oísteis y os llamé y no respondisteis haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre en la que vosotros confiáis y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres como hice asilo os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos a toda la generación de fraín tú pues no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración ni me ruegues porque no te oiré no ves lo que estos hacen en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén los hijos recogen la leña los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi aira me provocarán ellos a ira dice jehová no habrán más bien ellos mismos su propia confusión por tanto así ha dicho jehová el señor he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar sobre los hombres sobre los animales sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de egipto más esto les mandé diciendo escuchad mi voz y seré a vosotros por dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mandé para que os vaya bien y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de egipto hasta hoy y os envié todos los profetas de mis siervos enviándolos desde temprano y sin cesar pero no me oyeron ni inclinaron su oído sino que endurecieron su serviz e hicieron peor que sus padres tú pues les dirás todas estas palabras pero no te oirán los llamarás y no te responderán les dirás por tanto esta es la nación que no escuchó la voz de jehová su dios ni admitió corrección pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas porque jehová aborrecido y dejado la generación objeto de su ira porque los hijos de judá han hecho lo malo ante mis ojos dice jehová pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre amansillándola y han edificado los lugares altos de tofet que está en el valle del hijo de hinom para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón por tanto de aquí vendrán días ha dicho jehová en que no se diga más tofet ni valle del hijo de hinom sino valle de la matanza y serán enterrados en tofet por no haber lugar y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra y no habrá quien las espante y haré cesar de las ciudades de judá y de las calles de jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría la voz del esposo y la voz de la esposa porque la tierra será desolada jeremías capítulo 8 en aquel tiempo dice jehová sacarán los huesos de los reyes de judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron a quienes preguntaron y ante quienes se postraron no serán recogidos ni enterrados serán como el estiércol sobre la faz de la tierra y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden dice jehová de los ejércitos les dirás a sí mismo así ha dicho jehová el que cae no se levanta el que se desvía no vuelve al camino porque es este pueblo de jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse escuché y oí no hablan rectamente no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo que he hecho cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtula y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio de jehová como decís nosotros somos sabios y la ley de jehová está con nosotros ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas los sabios se avergonzaron se espantaron y fueron consternados y aquí que aborrecieron la palabra de jehová y que sabiduría tienen por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes lo conquisten porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo paz paz y no hay paz se han avergonzado de haber hecho abominación ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo ni supieron avergonzarse caerán por tanto entre los que caigan cuando los castigue caerán dice jehová los cortaré del todo dice jehová no quedarán uvas en la vida ni higos en la higuera y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos porque nos estamos sentados reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí porque jehová nuestro dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra jehová esperamos paz y no hubo bien día de curación y aquí turbación desde dan se oyó el bufido de sus caballos al sonido de los rincho de sus corceles tembló toda la tierra y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella porque aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento y os morderán dice jehová a causa de mi fuerte dolor mi corazón desfallece en mí de aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana ¿no está jeovención? ¿no está en ella su rey? ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? pasó la ciega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado ¿no hay bálsamo en Galahad? ¿no hay allí médico? ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo?